Hola, bienvenidos a este vídeo donde explicaremos las diferentes herramientas de administración que tenemos para gestionar nuestros recursos de Azure. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de Azure, Microsoft 365, ciberseguridad, Cisco y VMware. Soy MCT Microsoft Certified Trainer desde el año 2003 y Azure Solutions Architect Expert desde el año 2020. Los requisitos mínimos que tenemos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y crearnos una cuenta gratuita de Azure. Cuando nos creamos una cuenta gratuita de Azure tenemos acceso durante 12 meses a los servicios más populares de forma gratuita y tendremos un crédito de 170 euros para poder acceder a los servicios de pago durante 30 días. El índice que vamos a cubrir durante este curso es hablaremos del administrador de recursos de Azure, ARM. Describiremos las diferentes herramientas de administración que tenemos para gestionar los recursos de Azure. Y por último hablaremos de lo que son las plantillas ARM y de cómo podemos utilizar las plantillas ARM para desplegar recursos en nuestro Tenant de forma coherente. Los objetivos que pretendemos asolir al acabar este módulo son tenemos que aprender a utilizar Azure Resource Manager para poder organizar nuestros recursos en nuestro Tenant. Aprenderemos a utilizar las herramientas de administración Azure Portal, Azure PowerShell y CLI. Haremos una descripción a lo que es CloudShell y de qué manera lo tenemos integrado con nuestro portal de Azure. Y por último veremos cómo utilizar las plantillas AMRM para poder desplegar recursos en nuestro Tenant de Azure. Azure, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre conceptos Cloud, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. Azure Logo 3 Azure Guide Firebase uish s